El primero de mayo de este año se llevó a cabo la publicación de la esperada reforma laboral, misma que apuntalaría un esquema adecuado para la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá en un tema que para los vecinos del norte sigue siendo primordial. Los cambios pactados en las leyes secundarias tienen dos pilares fundamentales de apoyo, la democracia y la vida sindical mexicana y la transformación del sistema de justicia de trabajo en el país. En lo que hace el primer punto debemos tener en cuenta que está previsto que para el mayo de 2020 los sindicatos deberán demostrar en las elecciones secretas, libres y de voto directo que cuentan con el apoyo de al menos el 30% de los trabajadores que compongan la organización. En tal sentido, se busca evitar que dichos sindicatos sean patrimonio hereditario de muy pocos. Por otra parte, en años sucesivos, en 2021 y 2022, se tiene previsto que entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y que empiecen a elaborar los centros de conciliación locales, así como los tribunales de lo laboral local. El marco es suficiente y sin embargo aún no se agota la discusión sobre otros temas como la prohibición del outsourcing o la subcontratación que recientemente ha quedado en suspenso. Así el país busca mejores condiciones que signifiquen beneficio y trabajo justo y bien remunerado.